Tienes la misma culpa que tengo Aunque te cueste admitir Que sientes como siento La almohada no suele mentir Y yo no quería amarte Tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé Vuelven al lugar donde los vi crecer En Saturno Viven los hijos que nunca tuvimos En Plutón Aún se oyen gritos de amor En la luna Gritan las olas tu voz y mi voz Siendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer Y yo Siendo perdón Siendo perdón Siendo perdón